La primera vez se ve a los bailazos de Germán, la viene rompiendo en toda la costa ectrica, es Lili Conchera, a bailar todo el mundo, bienvenido a los bailazos de Germán, Lili Gómez, muy buenas, muy buenas noches, gracias amigo, y arrancamos así, a ver las palmitas arriba, vamos, vamos y la palma y la palma de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!